Las obras a cuatro manos son obras escogidas por mí, especialmente en el área pedagógica, para que los alumnos escogan el ritmo, para que los alumnos aprendan a tocar el volumen de la música, que según mi teoría es por donde se puede filtrar la identidad, a través del manejo del volumen del máximo. Los celulares, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!